hola babies hola mamá que estamos de vuelta estamos de vuelta tico podrías tomar asiento en otro lado porque siempre quieres ser el protagonista de mi nueva historia la que es buen amante si estamos sola de vuelta estamos de vuelta y esta vez no estamos de vuelta con un vídeo estamos de vuelta con un documental yo lo hice todo por la ciencia tico ok disculpen a mi hijo es que es el hijo de padres divorciados y se a veces necesita mucha atención que es esta vez lo di todo por ustedes esta vez yo di mi cuerpo mi cuerpo mi alma y mi salud mental por ustedes puse en prueba a la mismísima chloe y si a ustedes en casita dirán que es una chloe ting una chloe ting es una es el diablo en persona primero que nada una persona que tal vez cambie tu vida ok como lo hizo con la mía porque ahorita les voy a contar yo quería saber qué era eso de la chloe porque todo el mundo estaba sudando y llorando por ella creo que esta mujer se hizo famosa y se hizo popular vaya en youtube por hacer challenge de ejercicios cosa que para mí no gracias yo yo paso verdad a mí esas cosas yo yo no te manejo lo que viene siendo el ejercicio sabes yo sé que los que ya han visto mis vídeos pasados que por cierto si es la primera vez que me ves hola mucho gusto soy daniela soy daniela la que dio todo porque tú supieras si la chloe ting funciona o no y si no es la primera vez que me ves cómo estás amigué cómo estás hermano y cómo te está tratando este mundo a mí de repente de repente el mundo me cachetea pero aquí estamos espero que tú también sigas fuerte ok pero que les estaba diciendo los que ya habían visto mis vídeos antes saben que uno pues le hace mucho eso lo que viene siendo el tubo el pol yo de igual era de corazón soy eso no significa que me gusta el ejercicio que lo único que me gusta es subirme al tubo pero siento que más que fuerza y condición para subirme al tubo yo ya tengo maña para los que no son de méxico no saben lo que es una maña es como que le hayas helado la forma de hacerlo más rápido y como que sin tanto esfuerzo bueno más o menos no lo expliqué bien pero en este ejemplo si se usa así la palabra maña es que tengo mis mañas para el pol entonces no necesito mucha fuerza simplemente ya sé cómo enredarme alrededor del tubo mucha gente creía que sí que yo era como que una atleta una atleta de alto nivel y no hermanos yo no he hecho ejercicio hace como un año no nada más no yo creo como unos ocho meses por ahí realmente nunca como que duró más de dos semanas en lo que me meto a hacer ejercicio me había metido a hacer peces y así pero pues lo dejé en dos semanas chao y me aburro me duele todo y tarda un montón en ver un resultado entonces el ejercicio no es como que parte de mi vida bueno no era no era porque todo cambió todo cambió cuando encontré a mi amiga mi amiga personal chloe ting este es el challenge que todo mundo estaba haciendo y que todo no está con que hoy no en dos semanas te pones uff 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 y dije yo también quiero estar de que uff 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 además de todo muchas personas estaban diciendo que no que esto sin dieta que yo de todos modos me quedé mamadísima si comiera lo que comiera pero todo mundo decía que estaba súper difícil y veía los antes y después porque me puse a investigar bien lo que y me puse a investigar vídeos de todo mundo que hacían de que como que poniendo a prueba la chloe ting y veía los antes y después y de verdad se me hacen hasta la fecha y real es mi propio antes y después se me hace real entonces hermanas empecé a hacerlo y les grabé todas las dos semanas por eso les digo esto es casi un documental o sea lo hice dos semanas y luego tardé otras dos semanas editando este vídeo así que mínimo mínimo like aquí está su pobre estúpida su pobre estúpida pero mamadísima la verdad yo estaba que colapsaba si merezco un poco de felicitaciones por esto porque me costó me costó sudor y lágrimas ahora sí les enseñar las dos semanas del entrenamiento voy a contestar unas preguntas para que entiendan más o menos que era lo que estaba haciendo y ya después del señor antes y después y contestó otras preguntas para que tienen mucho mejor cómo está esta situación claramente quiero aclarar antes de todo que yo no soy nutrióloga yo no soy entrenadora yo soy una pobre ilusa mercadóloga porque porque ya me gradué hermanas que creen ya me gradué como la semana pasada por ahí bueno x soy youtuber soy instagramer si gusta usted llamarme tiktoker tiktoker sin duda no tengo yo voz para andarles dando tips y diciéndoles qué hacer qué comer cómo moverse porque no tengo idea de eso o sea yo simplemente les voy a hablar de mi experiencia cómo lo viví y qué hice yo no significa que eso esté bien o mal simplemente es lo que hice o que ya si usted gusta más asesoría pues acérquese con otro o con una persona que se haya estudiado eso usted me ve cara de que sé claramente no bueno les puse a un cuadrito de preguntas en instagram para que me hicieran qué dudas tenían sobre este reto y la primera la primera que les quiero contestar es de kenia guillard que dice dónde lo descargaste este challenge no se descarga es totalmente gratis y está en la página aquí les voy a dejar la página de clavitín yo parezco ya rp de la señorita clavitín verdad es que me gustó tanto o no sé si es porque sufrí tanto que quiero que los demás sufran no sé si lo estoy viendo desde mi lado amable o desde mi lado que como yo sufrí tanto en este challenge quiero que alguien más lo siente igual que yo creo que se van a meter a la página y si lo hacen desde su computadora sólo le dan para abajo y ahí van a estar todos los challenge y si lo hacen desde su celular le pican a programas y ya después ahí les van a salir todos los challenge el que yo hice es el tu weeks chave y es totalmente gratis les vuelvo a repetir porque no cualquiera no cualquiera les ofrece eso y la neta yo estoy mira clavitín thank you so much y ella y tiene todo el calendario el primer día te dice qué vídeos vas a hacer el segundo día también qué vídeos vas a hacer y si le picas a cada cuadrito de los vídeos te va a abrir el link en youtube y listo mi amiga balulu dice necesitas pesas o equipo yo lo único que usé es el tapete de yoga y pues pone una toalla de repente pero es todo no se necesita nada si ustedes quieren hacer otro challenge que no sea ese de las 2 weeks aquí les voy a dejar encerrado donde se pueden fijar si necesitan equipo o no la mayoría de los challenge la verdad no se necesita nada y por eso me gusta porque la meta pues yo no tengo nada en mi casa sólo tenía ese tapete y con eso la hice alejandra 22 los ejercicios son accesibles para cualquier edad o están difíciles la verdad no te podría contestar la pregunta de la edad pues cada quien no pero yo mira tengo 23 años y soy una persona que pues les digo casi no hago ejercicios son difíciles sí ahorita van a ver o sea yo me daban ganas de llorar ok pero si lo pude hacer yo sin duda lo puedes hacer tu hermana y sin duda o sea si están difíciles pero no es como que otros programas de ejercicios como de que uy si te van a salir cuadros en dos semanas pero primero cuélgate del techo y luego aviéntate 20 veces y pues 11 o sea no uno no tiene tanta agilidad sabe y esta mujer te pone ejercicios fáciles pero te los pone de una manera en un orden en un cierto tiempo que te mata pero funciona fer x.x baja la panza o sea la zona del ombligo o sólo te marca hace las dos cosas obviamente cada cuerpo es diferente y a lo mejor lo que a mí me funcionó muchísimo a ti no te va a hacer ni cosquillas pero también cuando escojan un chale en la parte que les estoy señalando ahí te puedes fijar para qué sirve el challenge hay unos que sólo son para tonificar hay unos que sólo son para perder peso hay unos que son para las dos cosas hay unos que sólo son para el abdomen otros para las nalgas y así o sea tienes que fijarte bien que quieres y ya seleccionas tu challenge pero este de las dos semanas sirve para las dos cosas adriana basma dice yo lo ando haciendo pero quiero saber cuántas series así es al día yo hago una pues la neta no sé qué te refieres a series no sé si te refieres a los vídeos también es una duda que me ponen mucho en instagram que si sólo era un vídeo o tenía que hacer varios vídeos los vídeos que tienes que hacerte lo dice en el calendario nunca va a ser nomás un vídeo porque si hay un vídeo que el título de dice el challenge de las dos semanas pero en realidad no es nomás ese vídeo o sea si tienes que hacer el primer día es el único día que sólo van a hacer dos vídeos los demás días ya son de que 4 y 5 pero todos los vídeos duran entre 10 a 11 minutos o sea no es mucho los ejercicios no pasan de los 40 minutos en conjunto hay días que vas a hacer menos o días que van a hacer más hay días que vas a tener descanso entonces es cosa de ver el calendario o sea la gente que sólo está haciendo un vídeo lo está haciendo mal realmente o sea no está mal hacer vídeo ahora pero no es el challenge en sí sólo un vídeo hay nombre como hablo hermanos ustedes me ven aquí muy tranquila pero deberás hablo imagínense dos semanas yo hable y hable y hable a la cámara pero bueno a continuación van a ver las dos semanas yo hablando por dos semanas me van a ver sudar por dos semanas me van a ver llorar por dos semanas espero estén listos para las imágenes que van a ver porque de verdad me vio tan mal me vio tan malita de mí de mi ser o sea decepcionados van a quedar porque lo que van a ver lo que ven en instagram ok yo yo sólo yo sólo quiero advertir eso hola el día número uno y como es el día número uno les quería enseñar en esta luz cómo se ven las cosas porque miren muchas de las fotos que uno sube a la internet es con una luz en específico con una pose en específico y se pueden lograr grandes cosas ok o sea uno puede transformarse cien de cien esta vez quería que vieran lo real y cómo está la situación para ver si realmente hay un cambio porque vemos a mí se me hace increíble que en dos semanas vaya a pasar algo bien dicen que está súper difícil voy a dejar de agarrarme ok ok ya van tres meses me estoy volviendo loca ya todo lo que era de novedad en la cuarentena ya no existe en mi vida entonces necesito algo nuevo y pues sí obviamente es el último ejercicio porque les digo no me gusta o sea me aburro muy fácil y dejo todo como que a la semana y así entonces también les dije que quería más fuerza para el tubo y necesito hacer otra cosa que no sea en el tubo para agarrar fuerza no sé si me entiendan así está la cosa y en efecto batalló mucho para engordar y más después de la situación que tuve que también aquí les voy a dejar el vídeo que hable de eso adelgace muchísimo y no había hablado de esto en ningún vídeo y tal vez en historia si me lo habían dicho que es que tenemos más feliz y que tenemos más como que ya estás agarrando forma y en efecto si mi vida la neta estoy muy contenta y he engordado mucho gracias a mi felicidad verdad mi cuerpo como que ha estado agarrando como que fuerza porque el abdomen que tenía me gustaba mucho pero estaba excesivamente delgada como pueden ver yo tengo las costillas muy salidas y por eso hace el efecto como si tuviera no enmarcado pero realmente no son sólo costillas todo esto está y pues si es miércoles junio 3 son las 11 4 de la noche decidí hacer esto hace dos horas y vamos a empezar ya en este momento porque si pierdo esta motivación tal vez no pierda todo entonces hagámoslo ok en el moso esposo esta es la chloe thing por si nunca la habían conocido y pues si es lo que vamos a empezar a hacer como pueden ver mi dieta es balanceada vaya esta hermosa de estar bien orgullosa de mí es que no creo que todavía no se acaba ¿sabes? todavía me faltó el otro video oigan pues pero que rápido se me pasó eh o sea no te dejan y no me saque yo les digo mañana les cuento ahorita ya no todavía me faltó un video ok apenas hice el cómo se llama hace esto todos los días para perder peso es ese combinado con uno de los apps tocan esos dos hoy y pues vamos vamos no quería decir vemos y pues vamos ay ven como anda mi malita ahhh chicos ajala me te 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 p m 11 por Quiero agradecer no solo a Dios, sino a Jesús de yo estar viva. Oigan, ya estoy grabando con mi celular. Miren allá. Ay, no puedo... Ay, ¿cómo sirve esto? ¿Allá? Estoy temblando. Allá está mi cámara, pero ya yo quedé. Yo quedé, ¿cómo se dice? Encallada. Quedé encallada en lo que viene siendo mi cama, my bed, y tal vez aquí me quede por el resto de mi vida. Esto de... Mira, esto de que sirve, sirve. Mínimo para aprender que ya no me voy a andar metiendo en estas cosas, ¿va? En un ratito me metieron la golpiza de mi vida. Ya se me nota, siento. Ayer, ayer, ayer pasé a fallecer. No sé qué me pasó, me sentí muy mal. O sea, ya que me acosté en la cama, porque de verdad hasta sentada sentía que se me iba el alma, como que se me bajó el azúcar, sabrá Dios, es que tuve que reunir fuerzas para bajar y comer algo. Ya que bajé, terminé cenando una quesadilla, dos taquis y una conchita. Pero en este reto nadie especifica que tenemos que hacer dieta, entonces... Y he visto un montón de mujeres que dicen de que, ay, yo sigo comiendo lo mismo, y miren... Sí, hoy tocan tres videos, que son los dos de ayer y uno extra, entonces... Vamos viendo, chavos, vamos viendo. Papi, sí. Siento que este es el peor video, siento que este es el video al que más me voy a exponer físicamente. No soy lo que ven en Instagram, perdón. Perdón. ¡Ah! Este es mi peor estado, ¿ok? Ay, ya me faltan dos videos. Ya terminé el dos. Según yo había grabado el video... Según yo había grabado, pero no se grabó al parecer. Ni siquiera puedo enfocar, o sea, de verdad quiero voltear a ver la cámara, pero estoy tan cansada que ni siquiera puedo enfocar. Me falta un video. Ese video, el tercero, es opcional. Podría solo hacer estos dos, pero la neta sí lo quiero hacer. ¿Qué? O sea, ¿neta qué? No entiendo. Les decía, ya ven la diferencia de ayer y hoy. Ayer se me bajó el azúcar, se los juro. O algo pasó, porque neta me sentía bien mal. ¡Quítate! 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 ¡Deja de ponerme en la cara! ¡Quítate! 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 Me duele mucho la cabeza. Y no sé si es porque cada vez que hago ejercicio me duele el cuello y eso hace que me duele la cabeza. Y la neta, hoy no iba a hacer nada porque me dolió mucho la cabeza. Todo sea por el video. Entonces, vamos a empezar. Me alcan las piernas. No, no Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me falta todavía Hazme el favor, me falta Ok 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 Todo esto en contra de mis principios A mí me da mucho asco ver a la gente sudada Pero no hay otra manera Esta última, X, eh O sea, no X, sí arde Pero no te sientes como exhausto, ¿saben? De todos nos me andaba cayendo, pero X, todavía me falta un video Creo que Sí es el mismo que hicimos ayer El de las dos líneas de X, según Entonces vamos viendo ¿Qué tal? Bienvenidos al día número 4 Estaba largo, pero no estaba tan cansado ¿Saben? Siempre siento que el primer día es lo peor que te puede pasar en la vida Pero ya todo bien Lo único que me mantiene viva es que mañana hay descanso Día número 5 es de descanso Entonces, chao Chao, chao, chao Día número 6 es de descanso Día número 6 es de descanso Día número 6 es de descanso Siempre creo que esta vez ya no me va a cansar No sé por qué creo que en cuatro días yo ya No sé por qué creo que en cuatro días yo soy la mismísima clavitín Y que ya voy a aguantar como si nada But bitch Bitch No No ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo con el pelo suelto o maquilladas, esas son las que de verdad luchan por el país, porque de verdad, qué manera de verme mal mientras hago ejercicio. A veces las veo y digo, qué bien te ves, qué bien te ves, cómo le haces, quién sabe. Vamos a hacer el video número 3, ¿ok? ¿Cómo lo hace tan calimado? Es normal que me haya salido un morete y me da miedo. ¿Será que se me reventó una vena? Just all my exercises to go guys, don't stop, guys. ¿Cómo que for? Estaba sacando cuentas, si era esta o esta la que me había lastimado en el poll, porque hace años tuve que ir al hospital por un esguince o algo así, de esta mano. Esta muñeca y me dijeron que nunca me iba a quedar bien, o sea que ya, chido tu coto hija, sigue con tu vida, pero pues me duele mucho esto. Pues como pueden ver, muchos ejercicios no los pude hacer bien por la muñeca y otros, pues por mi falta de fuerza, ¿no? Más que nada. Un día más. Mañana, chao Kloiting, ya luego vemos el lunes si sigo, si no, aquí quedamos, aquí quedamos. Hola, ok, es el día número, ¿qué día es? Es el día número siete, no, el número seis. Ayer no hice nada porque era descanso. Hoy vamos a hacer, no sé cuántos videos, la verdad ni he querido ver porque si no, no me iba a levantar a hacerlos, así que, let's do it. Ah, por cierto, aquí está mi morete, está, no sé si se vea por esta luz, pero está horrible. Y no me duele, pero me da miedito, entonces pregunté qué era, le pregunté básicamente al sugar, ¿no? Mi fuente de confianza, y me dijo que todo bien, o sea que ya siguiera con mis cosas normales, no más que me fijara muy bien cómo le estaba poniendo, porque tal vez estaba poniendo la mano mal, pero pues, ¿cómo puedes poner la mano mal? O sea, ¿qué tanta ciencia hay en poner la mano? No entiendo, pero pues me lastimé. Todo bien, todo bien, solo no quiero parar. No quiero parar. No quiero descansar ni un segundo porque si no se me va a ir la viada y me voy a atar a la mitad del video, así que vamos para el segundo, hermanos, hoy solo tocan tres. ¡Ah! ¡Araigua! ¡Ah! ¡Araigua! 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 Este arma ¿Cómo te hace? Parezco loca Pero no me siento tan mal No sabía que estaba tan débil Hasta que me topé con esta mujer Nos faltó un video Para la pompa Y para la pierna Mucha falta no usarse, ¿no? Creo que la puse muy arriba Es el día número 7 Sí, es el día número 7 Y no tengo ganas de vivir hoy Pero aún así voy a hacer esto, ¿ok? Como pueden ver Ya me comí dos bolsas de chips hoy Hoy cumplo la semana Yo ya me siento mamadísima Hoy son 4 videos 4 o 5 videos, el caso es que dura 45 minutos Hoy es de las rutinas más largas del programa Pero aquí andamos Ya les dije en Instagram Ayer les avisé, por cierto Si no me sigues en Instagram Aroba Daniela Rodríguez Les avisé que estaba haciendo el challenge Y muchas me dijeron que sí funcionaba Y otras me dijeron que ya querían ver Porque ellos tampoco querían hacer dieta Y otras que no iba a ser maravillas Pero que sí funcionaba Entonces yo no sé, ¿ok? Yo no sé Y ayer también ya convencí al Sugar de hacerlo Murió ¿Murió en el intento? Sí Pero revivió Y he tratado de evangelizar a todos los de mi alrededor Para que sufran conmigo Y no sentirme tan sola en este martirio Vamos a empezar Apenas voy a empezar Y lo voy a hacer desde mi celular Porque se me descompuso mi teclado Y me encuentro tan triste Y si quieres participar de esta palestra Me faltan Tres ¿O cuántos? Me faltan un montón, ¿ok? No sé por qué me siento tan débil O sea, ayer andaba de que, uy sí Glory thing Estamos al mismo nivel Pero ahorita sí me siento como el primer día Así que yo digo, I can't bitch ¿Serán las chips? No, ¿verdad? No, pues siempre como chips De verdad que si no fuera por el video No lo hubiera hecho hoy No hubiera hecho como Seis días de esto Ay, ya no puedo Ay, no, 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 no Wow, we have a little break The heel touches is next Touch your heel with your hands And this is really great For the next three Wow The size we have today is up and down play Let's go Este no me gusta Me faltan dos todavía Parezco loca, ¿verdad? Me he visto peor otros días, siento Vamos a empezar con el número tres Ok, son brazos y abdomen, creo The size works the whole body It's amazing It's amazing Oh, no, 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 no I can't do this ¿Cómo que la mitad va a pegar? You can't get in shape Because you don't have an hour To go do cardio every day Well, nobody has time for that I don't do an hour cardio I have never done an hour cardio ¿Qué bien me cayó este anuncio, eh? Ahora flip around and we've got Russian twist Just four more exercises to go, guys Don't stop now You got this Ay, I don't like the amount Y este pues suudado Ay, no No, no No lo enjoy I didn't enjoy, bitch Está cabrón Está cabrón Todavía me falta uno El de las líneas de aquí Y Y mira, todo bien Todo bien hasta que empieza con su Open down plan, yo ahí digo chao Chao, Bella Ya no quiero Ya no quiero Estoy bien enojada No sé por qué, pero estoy bien enojada Ahora cómo me paro Me voy a bañar Nos vemos mañana Chao Hoy es el día número 8 Y tocan 3 videos Y uno opcional Que es el de Ariana Grande Apps Ni siquiera sabía que la gente Quería tener el abdomen de Ariana Grande O sea Jamás le he visto el abdomen a Ariana Grande Y traigo toda la cara picada Ya vieron Es que Hoy Dejenles cuento Siento mucha ansiedad Ando como que Ni no de la ansiedad Porque yo tengo como que diferentes niveles ¿Saben? O sea Me agarra de diferentes maneras Hoy es como que quiero estar haciendo algo Si no Exploto Porque traigo el corazón súper acelerado No sé cómo me vaya a ir Porque ayer me fue Súper 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 mal No podía hacer nada Me sentía bien aguada Y pues Vemos Ahí les digo Sí, traigo toda la cara picada Porque Por lo mismo de la ansiedad Me agarraron al espejo Y empiezo de que Así que mejor me voy a poner a hacer ejercicio En lugar de estarme tocando la cara Vamos a empezar Vamos a hacer el segundo video El de apps ¿Ok? Siento que ya lo salté Todos los días diciendo Ahora vamos al segundo Ahora vamos al tercero Pero Es que es un logro Que voy a hacer cada video ¿Ok? O sea No tengo a quien presumirle Así que Prendo la cámara y digo Ya voy por el segundo Para ver si me siento mejor ¡No! 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 No, 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 no. Ok, 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 ok. Ubican el sonido del infierno. Si no lo ubican, aquí tengo... Miren, escuchen. Así se oye. Cuando te mueras y escuches esto, es que no llegaste con Diosito hija. Qué malita me veo sudando, eh. No soy de las que podría ir a un gimnasio a ver qué cacha. Así no creo. Se supone que ya terminé, pero viene el opcional. Me siento muy potente el día de hoy, o sea... Sí medio me paro, sí medio me paro, que acá ya ya, pero... He aguantado más que otros días, ¿sí o no? Ya pasó como media hora desde la última vez que me vieron, porque dije, no, lo voy a hacer. O sea, es que honestamente, ¿qué tanto puede pasar en tres minutos, saben? Porque el video, el opcional, solo dura tres minutos. O sea, ya ven que yo pensé que era cosa de que el abdomen de Ariana Grande, pero no es una canción de Ariana Grande. O son varias canciones o algo así, pero son tres minutos nomás. Ya terminé. Yo no sé... Pero pueden ver, ¿pueden ver esta línea? O sea, esa línea no estaba, ¿están de acuerdo? ¡Hola, hermoses! Oigan, ayer pues tuve día de descanso, yo muy a gusto, muy tranquila. Pero hoy es el día número 10. Estoy bien emocionada, porque no me aguanté y me tomé una foto como la de antes. Pero pues ya, ahorita, y la verdad, I'm so proud, bitch. Estoy que lloro, la verdad, yo no pensé que iba a funcionar. Todavía ni siquiera termino, ¿ok? Pero esto está funcionando, se los juro. Hoy tocan cuatro videos, pero toca el de... O sea, hace el que me lastima mucho la muñeca. Entonces, miren, el morete ya va así, pero de todos modos, me da pendiente. Porque en tiempos de COVID, uno no puede andar yendo de que, ay, es que me lastimé la muñeca. El sugar me dijo que me lo vendara para que estuviera como que más fuerte, pero no encuentro vendas, así que nos vamos a arriesgar. Ya solo nos quedan cuatro días. No puedo creer que llegué hasta este punto, de verdad. Yo, uf, uf, clovitín. Mi diosa. De todas maneras, ya me llegó mi teclado carichino de París. O la verdad, ojalá jamás se me vuelva a romper, porque... Toda mi herencia está aquí. No, no me acostumbro. Yo ahorita me sentía mamá de cima. Pero ahorita ya veo que... Todo sigue igual. Vamos a poder... Vamos a poder vivir el número dos. Vamos a poder vivir el número dos. Este no te agita, pero te arde la nalga, más al último, al último tú ya dices, no, yo creo que nada. Sigue el de brazos y la parte de aquí. Vamos a ver qué tanto puedo hacer y qué no. En cuanto yo sienta tensión aquí, voy a parar, ¿ok? No es que sea huevona, también, pero tengo una excusa esta vez, así que déjenme estar en paz. Qué malita me veo, pero como siempre se me apagó la cámara, me faltan tres días y van a poder ver los resultados. Esto es increíble, es increíble, no los resultados, que yo haya llegado a este punto es lo increíble. Espero me valoren, espero me valoren todo lo que hago por la ciencia. Amazing. Es el día número 11. Es el día número, es el día número 11, sí, verdad. Algún día voy a saber en qué día de la Chloe voy. Hoy nomás me tocan dos videos, así que es rápido, ahorita son la 1.26, lo voy a hacer antes de comer, o sea, cosa X, porque para mí ya dos videos. Lo que sí me he fijado es que no amanezco aporreado, o sea, hay mucha gente que, hasta la Chloe dijo de que ahí te va a doler todo el día siguiente, y a mí no me ha dolido nada. Es muy raro yo que me aporree, no porque esté mamadísima, simplemente siento que en mi cuerpo hay algo mal en él que nunca me permite aporrearme, al menos que haga pesas. Por eso no hago pesas, porque me duele mucho y luego no me puedo bañar parada. Si no lo has experimentado, te invito a meter una silla de plástico y sentarte y tenerte que bañar sentada en la silla de plástico. Es horrible, el caos es que no me gusta aporrearme, ¿ok? Chloe thinks it's my shit, bitch. Me duele. ¡Ay, me arde, me arde! ¡Ay, no, no! ¡Ay, ya se acabó! Ay, Dios mío, pues eso fue todo por hoy. La neta, gracias a Dios que no hubo otro video porque si no hubiera terminado, bichi. Me fui quitando de poquito en poquito. Por eso me gustó la idea de hacer ejercicio aquí en la casa, porque puedo hacer lo que yo quiera. Puedo gritar las veces que yo quiera. Puedo verme así y equis. ¿Qué tal? Muy buenos días, good morning. ¡Ay, no! Es la 1.23, ¿no? Buenas tardes ya. Es domingo, domingo, 14 de junio y no iba a ser esto. De plano yo hoy dije, no. Me dolió mucho el estómago porque anoche me comí... Déjenme enseñar. Me comí esto. Mi cámara murió una vez más, ¿verdad? Pero les estaba diciendo que me comí esta bolsa anoche con chamoy, Valentina y así. Y entonces me duele mucho el estómago. Hoy no les voy a grabar como que haciendo el ejercicio. Al cabo es lo mismo de todos los días. Tocan cuatro videos. Uno de pierna y otro de abdomen, más los dos principales y ya. Vemos si lo logro. La verdad no sé si lo voy a hacer completo porque me siento mal. Es el penúltimo día. Y ayer ni siquiera grabé como que, ay, bye, ni nada. Porque la verdad fue bien equis. O sea, solo fueron los primeros. Ya me siento mamadísima de que fue bien equis. Solo fueron dos videos. Hoy tocan tres videos, este, los dos principales. Y el de las líneas de aquí. Hoy me siento muy inflamada porque ayer comí bastante. Entonces no me juzguen. O sea, la neta, no me quiero anticipar, ¿verdad? Pero ando triste. Ando triste porque ya se va a acabar esto. Y me la he pasado bomba. Poniendo a un lado la situación de que sufro mucho mientras lo estoy haciendo. Después me siento de que uff. Uff, 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 uff. Ya quiero que vean el final de este video para que vean el antes y el después. De verdad yo estoy... No lo puedo creer. Ya me tomé como que una foto previa, pero todavía falta la final final. Pero enseñé esa foto a todo el mundo y todo el mundo dice que no, en dos semanas, como... Bitch, this is amazing, ¿ok? Hoy de plano ando bien cansada. Toda la mañana me puse a limpiar. Yo grabé un haul de ropa que seguro ya está en mi canal para que vean y lo vean después de este. Ayer me hubieran visto, la neta, cómo me apestó no haberme grabado. Porque yo me veía así, que... O sea, no me paré en ningún momento. Pero pues también nomás eran dos videos. Pero pues vemos. Hoy vemos. Uff, uff. Qué cosas, ¿eh? Según yo, mamadísima, pero no me deja de afectar. Yo pensé que para este día yo iba a ser como así, como que... Lo hago tres veces, el Chloe Team. But, bitch. No puedo ni una. Ay, pues como es costumbre, ¿verdad? Se le acabó la pila a la cámara. Pero ya terminé. Me cuesta. Me cuesta. Todavía me cuesta bastante. Ya nos vemos mañana en el último día. 84 años después, aquí estamos de nuevo. Pero bueno, hermoses, llegó la hora. Llegó la tan esperada hora que de seguro ya lo puse en la portada. No sé por qué la estoy haciendo tanta emoción. Aquí está mi antes y después. Como pueden ver, no era una persona gorda. Simplemente estaba esponjosita, ¿ok? Y yo siempre he sido así, esponjosita. Por más que haga ejercicio, por más que haga dieta, siempre estoy así con que... Entonces, ya que vi el después, hermanes. Ya que vi el después. Eso solo fueron dos semanas, ¿ok? Para este punto, ya llevo un mes haciendo a la Chloe Ting. Ya estoy haciendo el Summer Shred Challenge, que ese sí dura un mes. Y las personas que sí me siguen en Instagram ya han visto como que mis cambios. Básicamente pasé de esto a esto en un mes. Estoy muy, muy, muy orgullosa de mí. Porque imagínense, o sea, yo venía de una racha de no poder engordar. La ansiedad no me dejaba ni comer. Me sentía muy mal. Y después, mi vida mejoró y empecé a engordar y así. Y después, ya llegó la Chloe Ting a mi vida. Entonces, ya me dio forma, ¿no? Yo estoy, yo estoy, yo estoy. Que no, que, pues, hermanes. Bueno, voy a contestar otras preguntas para que quede bien, bien claro esta situación. Fatima Hill dice, si la Chloe te pone que es opcional, ¿lo haces o no? Lo que pasa es que en el calendario hay unos videos que dice opcional. Tú sabes si lo haces o no. O sea, por algo lo pone, ¿no? O sea, ya opcional, pues, tú sabes si le echas todas las ganas o no. Pero yo, la neta, sí los hacía todos. Eh, Jennifer Sánchez, ¿hiciste todos los ejercicios o también comías bien? O qué show pasa, a ver. Todo como vieron en mi semana, comía súper mal. O sea, y no estoy orgullosa de eso. No lo estoy promoviendo. Yo de verdad quiero cambiar mi alimentación porque ya es momento. Pero, no, no me cuidé para nada. Igual yo sí me moderé tantito, pero no creo. Lo que pasa es que las semanas pasadas sí estaba comiendo mucho. O sea, de que yo me como como a pros unas cinco maluchas a la semana. Ni hablemos de cuántas chips a la semana. O sea, sí estaba comiendo muchísimo. Y como que te cuesta tanto hacer a la Chloe todos los días que dices, como que no se me antojan tanto los takis, fíjate. Pero, como pueden ver, de todos modos me los comía. O sea, no me limité en nada porque no me quería sentir limitada. O sea, quería hacerlo por mí. Y si también me hace feliz comerme unos takis, me los voy a comer. O sea, no me voy a limitar de nada porque no voy a limitar mi felicidad, ¿ok? Ahora, en conclusión, no hice dieta. Entonces, pues ahí estamos. Ahora imagínense la gente que se hace dieta. Marco Bastidas, guión bajo, dice, ¿aplica para hombres? Sí, hermoso. Yo también pensé que solo era para mujeres. Y después vi un video de ella que salen varios antes y después. Y había varios hombres que lo estaban haciendo. Los hombres generalmente se marcan más rápido. Y todo este show es más fácil para ellos. Así que sí les sirve bastante. Andrea Gómez Ramírez dice, ¿sí te salen los cuadritos después de las dos semanas? Es algo que también dice ella que tienen que entender que, pues, ella vive de YouTube. Entonces, tiene que poner títulos como que muy llamativos. No a todo mundo les van a salir cuadritos. O sea, va a haber personas que ya están delgadas. Entonces, si hacen esto, pues, sí se van a marcar más rápido. Hay personas que solo van a adelgazar. Todo depende de la persona. A mí, en mi caso, o sea, por ejemplo, en esta foto del antes y el después no se me ve el abdomen marcado. O sea, solo se me ve liso. Pero en esta foto que fue el mismo día, simplemente con diferente luz, sí se me ve marcado. Pues, ya es cosa de cada quien siento yo. También mi amiga Andrea dice, ¿cómo tienes fuerza de voluntad para empezar a hacer los ejercicios? Ya he venido de una etapa que no me había enfocado en mí misma y había perdido muchas cosas que quería recuperar. Y estas dos semanas fueron como que una manera de recuperarme a mí y de hacer algo bonito por mí. Porque sabía que sí o sí me iba a funcionar. Ya sea por fuerza, ya sea por saber que completé algo en esta cuarentena, por lo que sea, sabía que me iba a funcionar. Yo sola me empujé. No sé cómo explicarles. Lo hice por mí y no por verme bien para alguien más. Esme 10-Ramos, no importa que nunca en mi vida hiciera ejercicio e inicie de golpe con el reto. Ella en un video también dice que este challenge lo hizo para las personas que quieren incursionar en el mundo del fitness. Entonces, yo creo que no pasa nada. Yo no me sentí... Ah, bueno, el primer día sí me sentí muy mal. O sea, sí se me bajó. Yo sí sentía que se me iba el alma, hermana. Carmen, O-R-D-Z-Lizarraga, me imagino. Es el mismo ejercicio todos los días. No. Realmente, si tienes un video base, creo que son dos videos base. Pero aparte de eso, un día te pone brazo, al otro día te pone las piernas. Y así lo va alternando para que, pues, hagas todo el cuerpo en las dos semanas. Pero acuérdense que este solo es dos semanas. También creo que hay otras preguntas de que por qué pone abdomen diario. Es porque solo es un challenge de dos semanas. Ya en los challenges que duran más tiempo, ya así te va alternando las cosas y no diario haces abdomen. La neta, yo no quería basar mis resultados ni en peso ni en tallas. Yo solo quería sentirme bien. Y si me veía bien, con eso iba a estar yo feliz. Pero a lo que se ve en las fotos, me imagino que bajé mucho en talla. No tengo ganas de pesarme. Porque siento que no es algo que aporta nada en mi vida. Así que te la debo. Karen Noop dice, se puede hacer solo el ejercicio del video de las abdominales o necesito hacer el video 1 y 2 para que funcione. El challenge es todos los videos que ella te pone. Si solo hacen un video, pues, claramente no les va a funcionar. O sea, puede que les funcione, pero, pues, no va a ser en dos semanas. Y no va a ser lo mismo que hacer todos los ejercicios que ella realmente te pone en el calendario. Por eso es muy importante que se fijen en el calendario. Y bueno, hermanos, eso es todo por el video de hoy. Yo sé que estuvo medio largo, pero no había manera de hacerlo más cortito para que entendieran bien y vieran bien cómo estaba la situación. En conclusión, sí funciona, ¿ok? A mí me dejó con el ojo, pero cuadradiz. Mira, escuela. Yo no me la creo que en dos semanas lo logré. Y no puedo creer que sigo haciendo ejercicio. Aparte de eso, o sea, no puedo creer que yo sigo haciendo ejercicio. Eso nadie lo había logrado en la vida. Espero también estén frías, hermanas. Pero frías, frozen con el antes y el después. Porque yo estoy tan feliz. O sea, me siento así como que, uff, inalcanzable. Si después de este video aún tienes dudas, en Instagram les voy a dejar una cajita después de este video para que vayan y me pregunten allá. Y también aquí les voy a dejar todas mis redes sociales para que platiquemos por todos lados. Si no estoy aquí, pues estoy allá. Y hermoso, es algo importantísimo, ¿eh? También se pueden suscribir. Es gratis, es gratis. Ya luego les voy a cobrar, pero por ahorita es gratis. Y si hacen el challenge, me mandan fotos o ahí me taggean en sus historias o lo que sea. Porque la verdad, sí necesita uno apoyo emocional de otras personas cuando anda haciendo esto. Y si no les serví de motivación, pues mínimo ojalá se haya entretenido con este largo y extenso documental de fitness. De cómo lograr hacer a la Chloe Ting sin morir en el intento. Y si no han visto mi video pasado, aquí se los voy a dejar. Es otro haul, pero este es de Ni Hao. Así que allá nos vemos. Acuérdense que los quiero mucho y los quiero ver triunfando. Bye.